Muy buenas a todos mis queridos science, aquí estamos chicos en un nuevo vídeo distinto esta vez y quiero comentaros algo, quiero anunciar cosas que se van a venir nuevas, ¿vale? Primero de todo, quiero agradecer a todo el mundo que sigue en el canal, a todo el mundo que sigue apoyando y a todo el mundo que va a venir nuevo para seguir apoyando esto, ¿vale? Quiero hacer cosas nuevas, quiero hacer pequeños cambios y quiero hacer también cosas en las que vosotros vais a participar. Me explico, ¿vale? Para empezar, he estado diciendo este par de días que estéis atentos a la descripción de los vídeos porque habrá un link de invitación al canal de Discord, ¿vale? Quiero que en el canal de Discord entre gente hay una serie de normas, obviamente, que tengáis respeto y todo eso, obviamente, ¿vale? Por favor, también una cosa os digo, no mandéis solicitud de amistad, ¿vale? Porque obviamente no voy a aceptar solicitudes de amistad, es para estar allí juntos, ¿vale? Solicitudes de amistad individualmente no puedo, me sería imposible, me llegan muchas, ¿vale? Dicho esto, chicos, ¿qué vamos a hacer con el tema del Discord? Tenéis vuestro canal para hablar, vuestro canal para memes, para todo y luego, chicos, vamos a tener algo que vamos a hacer. ¿Vale? Van a ser participaciones vuestras en mis vídeos. Es decir, van a salir cosas vuestras, unas cosas saldrán de una forma, otras de otra, ¿vale? Lo primero, chicos, que quiero comentaros, ¿vale? Vamos a hacer dentro de poco una especie de participación con dibujos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me explico, ¿vale? Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y va a ser lo siguiente. Vamos a tener el Discord, hay un canal llamado Arte, que es nuevo, y lo que haré será lo siguiente. Diré, chicos, quien quiera participar, para que salga su dibujo en el vídeo, pone hashtag, y lo que pongamos, ¿vale? En el propio canal de arte del propio Discord, a lo mejor me lo invento, ¿vale? Hashtag, hashtag locazo o hashtag skin, ¿vale? O hashtag participo, ¿vale? Y el dibujo, por ejemplo. Si yo digo, en esta ocasión tenéis que dibujar mi skin de Roblox, ¿vale? Pues dibujáis la skin de Roblox, tal y cual lo hacéis, lo mandáis por Discord al canal Arte, acompañado del hashtag, por ejemplo, participo, ¿vale? Entonces yo lo que haré será que en un blog que haga, pues haré eso, un blog, y mostraré en pantalla los dibujos que habéis ido haciendo vosotros, a ver cómo queda, tal y cual, y daré mi opinión del dibujo, daré mi opinión de cómo ha quedado, si me hace gracia algún detalle, toda la historia, ¿vale? Y todo esto. Espero que eso sea una idea, pues, que os pueda agradar, que os pueda molar, ¿vale? Y os anime. Y dicho esto, también a raíz de esta idea se van a venir muchas otras. Porque igual que puede ser, por ejemplo, un dibujo, ¿vale? A lo mejor puede ser un vídeo, a lo mejor puede ser una foto, no un dibujo, sino una foto, por ejemplo, con hashtag perros o hashtag perrito, ¿vale? Y pues mandáis fotos de vuestros perros y, bueno, pues las puedo mostrar. O, por ejemplo, en otro puede ser lo mismo eso, o incluso que dibujéis a vuestros perros. Ya veremos, a veces serán cosas que se dibujen, a veces serán cosas, una foto, por ejemplo, a vuestros perros, y a raíz de ahí nos iremos inventando y haciendo cosas. También sería importante estar atentos al canal Noticias del Discord, ¿vale? Porque por allí justamente para eso está, para poner noticias de cuando vaya a hacer dichas cosas. Cuando vayamos a hacer una participación, una cosa de estas o algo así, pues en el canal de Noticias será donde lo notifique, lo leeréis, ¿vale? Y a raíz de ahí, pues, entráis, pam, vale, que hay que hacer esto, venga, vaya a participar. La skin de locazo ha dicho de que tal, venga, pum, la dibujo, tal y cual, hashtag participo acompañado de la imagen, ¿vale? Comento, para quien dibuje en ordenador toda la historia es muy fácil. Si el Discord lo utiliza en ordenador es arrastrar la imagen dentro, se manda, ¿vale? Para la gente que lo hace en móvil, pues es muy fácil. Si haces un dibujo en papel o lo que sea, con el propio móvil le haces una foto y lo mandas al Discord con el hashtag y ya está. Es muy sencillo, lo único que pido, chicos, es orden, hacer las cosas bien, ¿vale? Que no me ponga alguien, por ejemplo, la imagen y luego el hashtag por separado y se lee tal y cual, ¿vale? Vamos a intentar hacer las cosas rollo para orden o incluso ya veremos si cuando haya una participación de estas, que no sé hablar, hago incluso un canal aparte para las propias participaciones, ¿vale? Que en ese canal, pues sea poner pam, 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 solamente y exclusivamente eso y listo. Dicho esto, chicos, tengo que pillar un poco de morenito. Estoy blanco nuclear. Eso yo. A mí me gusta. No me gusta ponerme moreno, de verdad. Bueno, pues dicho esto, chicos, espero que las ideas que vayan habiendo os vayan molando. Tengo también en la libreta una lista apuntada de ideas para blogs. Se van a venir más, aparte de preguntas y respuestas. Pero vamos poco a poco, ¿vale? Mi idea es subir blog prácticamente día sí día no o cada dos días, ¿vale? Es mi idea. Otra cosa es que hay que hacerlo, se lleva el tiempo, tal y cual, y esto. La edición va a ser según el blog va a llevar su edición. No todos van a llevar la misma, obviamente. Si hago un blog de preguntas y respuestas puede llevar mucho menos y otro tipo de blog llevar más, ¿vale? Todo eso no os preocupéis que poco a poco se va a ir dando y ya lo iréis viendo vosotros mismos. Y también me dijisteis lo de subir GTA y toda la historia y tal y esto. Yo subo GTA y subo lo que me tiráis siempre y cuando tenga apoyo, ya lo sabéis. Siempre he hecho lo mismo, he ido subiendo las cosas siempre y cuando hayan ido teniendo apoyo. Si no lo tienen, pues no tiene sentido tampoco que lo suba, ¿vale? Pero bueno, de momento esta idea quiero que en comentarios me dejéis qué os parece. Muy importante, chicos, que deis like, que comentéis, que deis vuestra opinión en comentarios, qué os parece. Y a raíz de aquí, darme en comentarios también alguna idea vosotros mismos. ¿Me podéis dar la idea? O sea, locazo, pues a raíz de lo de participar con los dibujos y que los muestres, podrías, yo qué sé, hacer tal. O por ejemplo, hacer uno de memes. Entonces, de memes, conmigo, incluso en Twitch hace tiempo ya lo comenté, de aprovechar cualquier cosa tal y cual, sacáis una imagen de lo que sea. Y podéis hacer memes también y uno a lo mejor de un vídeo reaccionando a los memes, ¿vale? Y podemos hacer eso también, ¿vale? Se puede hacer eso y bueno, vamos viendo ideas para hacer. Y me dejáis vosotros vuestras ideas, que seguramente tengáis alguna idea buena, que a mí se me escape y diga, ostras, mira qué buena idea, y la llevo a cabo, ¿vale? Y nada, dicho esto, tampoco me quiero liar mucho más, chicos. Chicos, simplemente agradecer a todo el mundo que siga estando. Sé lo que va a pasar luego, sé que si todo remonta. Ya pasó una vez, chicos, con el canal, de que antes de llegar a los 100.000 y había mucha gente que se iba, mucha gente que lloraba y se quejaba, ¿vale? Y cuando el canal pegó el petardazo y llegamos a los 100.000, lo superamos y todo eso, mucha gente volvió siempre apoyado, tal y cual. Sé que pasará esto, hay mucha gente que se queja que tal y luego sé que pasará eso, ¿vale? Sé que el canal va a resucitar, va a remontar y sé que pasará eso. Volverá mucha gente como yendo de sub de por vida de años, cuando no sea así. Pero bueno, eso es un tema aparte, chicos, que podemos hablar en algún videoblog si queréis también y ya veremos cómo vamos haciendo las cositas, ¿vale? Y nada, dicho esto, yo quiero recordar simplemente que es muy importante una suscripción, un comentario, un like. También, chicos, ojo, seguidme en Instagram, ¿eh? Voy subiendo cositas, seguidme en Instagram porque haremos algún tipo de participación en lo que por Instagram tenga también mucho que ver. Y en Twitter también, chicos, es importante, aunque Twitter lo tengo para anunciar los vídeos y poco más, pero le voy a ir dando más vida porque ahora vamos a enlazar muchas cosas para que todo resurja y vaya creciendo a la vez, ¿vale? Así que espero que os mole la idea, espero contar con vosotros. Todos los que lleguen nuevos, bienvenidos, seáis al canal. Espero contar también con vosotros y gracias por vuestro apoyo. Y dicho esto, espero que esté yendo todo muy bien. Espero que todo esto salga bien, que todo resurja y vaya genial. Espero que mucha gente se anime y participe y espero, chicos, que esto vuelva a crecer, porque va a volver a crecer, que vuelva a crecer todo para arriba y salga todo genial, ¿vale? Así que ahora sí que sí, dicho esto, yo me despido, no me lío más. Y nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo. Espero que os haya molado la idea. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.